No verás, se muere a veces sin vivir, la vida desde el niño al viento sin gozar, y el sol que el mismo le llamaba felicidad, y si la tiene que ir, la vamos a llamar, tropieza tantas veces, cae en una misma piedra, no cada vez llega, pasa sin maturar, y el ambiente no hay mucho más, es un misterio y es, de la vida de la sal, tiene alma de guitarra, en torno a la de estrellas, y es una falta de ruido, su corazón, siendo su diferencia del reino al mar, y es el hombre del hábito, capaz de odiar, pero mientras el hombre se absorbe, y es la vida, será la fantasía que Dios creó. Es una lágrima de mi, y un día en que estoy, es un pedazo, cobre la vida y manantial, y es muy capaz de dar la vida de la car, es luz y sombra, tierra, nada que arena, la escuchando en el hombre, el ese de tantas cosas, y nunca es más que cuando, tan solo es Él, es un camino que anda, solo bajo el sol, Su peor te la ha tirado por sueños de amor Es un viejo alemón, arrojado de canto Con sol de vino triste de carnaval Su voz es diferencia del reino animal Es un hombre bonito que a ti odiará Pero mientras el hombre se asombre todos los días Será la fantasía que Dios creó